¿Qué es lo que se dijo en Telecomisión? Bien, buenas tardes. Yo pedí hoy temprano asistir a la Comisión de Inteligencia. La Comisión me ha recibido el día de hoy. He dado cuenta de la naturaleza y el contenido de la acción ocurrida el 29 de mayo de este año en el Parque del Amor, en la que se presume el reglaje o actos de inteligencia a ciertos personajes. Como corresponde, me ha tocado hacer una presentación amplia, reservada por su naturaleza, porque lo que hemos venido haciendo es un trabajo de inteligencia para combatir el crimen organizado en la que estarían participando algunos ciudadanos extranjeros. Tenemos la documentación, los planes operativos, las imágenes, las fotografías de los días anteriores que acreditan la veracidad de ese operativo. El 29 de mayo, ese día, en el Parque del Amor, se hacía seguimiento a dos personajes de nivel importante que lavan dinero y que trafican con actos violentos en el país. Era a propósito de este plan operativo detectar a personas extranjeras que introducen recursos que provienen del narcotráfico y que, con la modalidad de préstamos de mediana cuantía, realizan cobros compulsivos. Es un tema que en su momento lo conversamos con toda la policía y que, por tanto, decidimos combatirlo. Y ha respondido, por ello, la presencia de seis personas de la inteligencia policial en el Parque del Amor el 29 de mayo de este año. ¿Se capturó a estas personas que estaban siguiendo o no? Desgraciadamente, no. No solo no se capturó, sino que la intervención del serenargo con ruido y de la policía en ese momento ha hecho que esos dos personajes salieran dos días luego del país y así lo hemos mostrado el día de hoy. Uno vía Panamá y otro hacia Bogotá. Sin embargo, por supuesto que las investigaciones continúan. Yo he venido, reitero, a mostrar con mucha evidencia, no solo con documentos, sino con información que no podríamos en ningún caso haberla generado desde anoche hasta hoy y que, por tanto, desde nuestra perspectiva, explican la presencia de seis personas en el Parque del Amor. Sería torpe, inverosímil, que seis personas juntas hagan reglaje a personajes a 100 metros de distancia. Eso obviamente es insostenible. Nosotros lo descartamos absolutamente. La pregunta de la prensa al Ministro del Interior sobre la presentación de la Comisión de Inteligencia del Parlamento Nacional. La comunicación del día de ayer, lamentablemente, no pidió información ni a la policía ni a mi despacho, cosa que nosotros reprobamos. El cambio de identidad de una ciudadana, puedo decir esa parte, ha respondido a la pretensión de preservar el plan operativo. No se ha tomado arbitrariamente la identidad de una persona, un efectivo policial que tiene una relación de parentesco de tercer grado con esa persona, decidió usar su nombre y luego, dice él, comunicó a esta persona. Por supuesto que esta persona no tiene ninguna relación directa ni indirecta con todo lo que hizo la policía, pero no se escogió, o se escogió ese nombre porque un efectivo policial, reitero, lo sugirió con el ánimo de preservar la operación. Yo no he tenido conocimiento de la parte operativa, por supuesto, dispuse trabajos policiales, incluso los de inteligencia, para combatir esa organización que estimamos lava dinero y genera violencia. Por supuesto que sí, y yo lo ratifico en la necesidad de continuar con ese trabajo. Pero una cosa absolutamente distinta es hacer chuponeo o seguimientos o reglajes. Yo quiero... ¿Es una coincidencia? ¿La presentación en la conferencia del presidente del interior? Una penosa coincidencia, porque Gino Costa es un demócrata. Yo personalmente no lo considero un opositor. Él ha hecho muchas opiniones técnicas que yo pondero, las tomo en cuenta en su momento. De manera que también la otra persona, el señor Basombrío, escribe frecuentemente, a veces con mucho hígado, pero las tomo en cuenta o las no, no lo estimo un opositor. Y el señor Spigliosi lo que ha hecho desde el inicio es insultar, adjetivar de modo sustantivo, hacer acusaciones bastante generales, porque no dice a quién, dónde ni cuándo. De manera que la verdad es que hacer seguimiento a personas así, primero que está absolutamente prohibido, y segundo que no tenía ningún sentido. El señor Basombrío ha perdido su cabeza. ¿Se le ha pedido que explique eso en el Pleno del Congreso, ministro? Bueno, el señor Basombrío ni nadie me va a dar lecciones de ética ni de moral en la política. Yo tengo una larga trayectoria política, de honestidad, de ética, de demócrata, y por tanto no le admito ninguna lección. ¿Se va a aceptar una invitación al Pleno contra usted? Lo que nosotros haremos será responder al Congreso de la República, y por supuesto mi disposición mayor para asistir al Pleno, haremos la coordinación si es que el Pleno lo estima. Lo que más necesito es transparentar la información. Son las declaraciones entonces del ministro del Interior, Guiseo Pedraza, quien ha aceptado que va a venir al Pleno del Parlamento Nacional a responder por este asunto. Adelante compañeros en estudios.